5, 4, 2, en esta línea de meta, en EGOLAS, prendan los frontales chicos, dispuéranlo. Vamos, para allá está muy en la ruta. Ahora, 1300 metros al último pérez. Y ahorita, lo divertido aquí, la verdad me siento kilómetro 20. Y pues con todo, por esta vista. No mames, verdad. Que mamada, que chica. No voy a pegar mucho, porque si no, la cámara, verdad. Segundo subido de regreso. Ya voy en el kilómetro 30. Me faltan 20. Voy corriendo a ganar a este pinche pedo. Uff. Ya 34. Me dio como que un kilómetro corriendo. 140. Pero, como quieras. Pero, Dios, espero que en los 108. Los labios, pero. Ahí voy. Ya recuperé. Ya no tengo bajón. Lo que me recupero del bajón es. Sobre respiro. Así que ya me siento bien. Un checkpoint ahí. Siento que. Voy bien. El descenso. El dolor. En otras cosas. Llegando. Uy. Ok. Creo que es de mis fortalezas. Un poquito técnica. Como vemos tanto. Y creo que yo me salí tanto. Digo, con madre vamos. El descenso bueno. Y de día. Increíble. Qué bonita carrera. Seguimos aquí llegando a la M. A la meta. Gracias a ti. Eso. Felicidades.